Bienvenidos a tu programa Hotel Misión, un espacio dedicado a la cultura, gastronomía, turismo y espacios recreativos. En un momento comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a otra extraordinaria cobertura por parte del Grupo Promomedios Mendoza. El día de hoy estamos teniendo un extraordinario día, un gran evento. Estamos ante la sala del Festival Tierra y Cielo. Y bueno, aquí tenemos a los orquestadores de este gran estupendo evento y esta gran invitación. Tenemos a nuestra amiga Cintia, que ya es una tradición que las instalaciones del Hotel Misión Guadalajara albergue lo mejor del arte y también de otras situaciones culturales. Cintia, muchísimas gracias. Bienvenida. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Mau. Muchas gracias. Siempre es un gusto recibirlos. Y más pues esta tarde en el Festival Tierra y Cielo, que es nuestra primera edición y estamos muy felices porque la verdad es que ha sido un éxito. Y por este lado tenemos a nuestro compañero, que también es otro de los orquestadores, Cintia. Así es. De hecho, la idea original es de Max y estamos aquí sumando voluntades con mucha gente que se unió y la verdad es que estamos muy contentos. Serán dos días de muchas actividades. Max, platícanos un poquito cómo es que se da esta idea de este gran festival donde conjuga el arte, el tema holístico, el esoterismo, la meditación. En fin, es un gran granaje de situaciones que es atractivo para el público en general y una gran excusa para visitar las extraordinarias instalaciones del hotel, descubrir el arte y también el esoterismo y el tema holístico. Así es. Mira, la idea nace intentando compartir. Lo que buscamos es compartir y que las personas se acerquen a temas nuevos o temas que ya existen desde hace mucho pero no saben con quién ir, con quién llegar, quiero sanar, quiero encontrarme, quiero saber quién soy, quiero encontrar salud. Entonces, lo que estamos haciendo es acercarlos un poco, darles un poco de todo lo que hay, todas las opciones disponibles, no nomás una, sino como dices, de todas. Tratar de juntarlas en un solo festival y que de este festival nazcan nuevas preguntas y puedan irse encontrando a sí mismos. Bueno, Extraordinario ha sido una gran influencia hoy de personas que hemos tenido los talleres. También vale la pena platicar, Cintia, el tema de los talleres. Extraordinarios expositores han estado. Ya hoy lunes se ha impartido una gran serie de eventos. Mañana, domingo, vendrán otra serie de expositores extraordinarios. Y pues bueno, ha estado muy concurrido hoy. Por una parte, tenemos estas sedes donde muestran una diversidad de productos y de servicios, pero también tenemos el tema cultural, el pasillo del arte, que ya también ya lo mostramos, pero los talleres son maravillosos, Cintia. Sí, así es. Pues este sábado, que es el primer día de actividades, tuvimos talleres desde las 11 de la mañana. Sí, claro. Y ahorita se está llevando a cabo el último. Tenemos muchos invitados e invitadas muy importantes de aquí de Guadalajara que dieron talleres y conferencias sobre medicina sagrada, sobre biomagnetismo. Biomagnetismo. Perdón, porque no me sale la palabra. Así es. Biomagnetismo. Biomagnetismo. Hubo de varios. Está muy variado lo que hubo hoy. Tuvimos en talleres, actividades, y mañana se va a poner muy bueno también. Hay mucho de qué disfrutar. Bien, pues una exhortación. Adelante, Cintia. Bueno, hablando también del pasillo del arte, como decías, además de las conferencias que vamos a tener todo el día de mañana y la música en vivo, los esperamos. Mañana domingo empezamos a las 10 de la mañana y terminamos hasta las 8 de la noche. Habrán conferencias por hora. A las 3 de la tarde tenemos música en vivo. Ahorita está empezando también la música en vivo de los invitados de hoy. Y aprovechamos para inaugurar nuestro pasillo del arte. Claro. Cada dos meses tiene diferentes artistas. Entonces esta vez estamos muy contentos de recibir al colectivo Gráfica Venus que vinieron a exponer su obra. Son más de 8 artistas de aquí de Guadalajara. Y pues lo pudimos compartir con el Festival Tierra y Cielo. Entonces pues muy contentos y contentas de poder llevar a cabo esta primera edición. Pues una exhortación enorme. Así que con esto arrancamos esta cobertura especial aquí en el Festival de Tierra y Cielo. Continuamos. Hola, ¿qué tal amigos? Pues nos encontramos aquí en el Festival Tierra y Cielo. Cielo desde lo que es el Hotel Misión. Y bueno, hoy nos encontramos aquí con una breve entrevista para que nos platique un poquito de lo que está realizando nuestro amigo y compañero más conocido como Tadeo Tarot. Y bueno, Tadeo, bienvenido. ¿Cómo te encuentras? Gracias. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Y pues aquí atento a todo lo que se presenta en el festival. Vamos a conocer un poquito en este gran festival el día de hoy aquí en Misión Carton. Vamos a descubrir qué es una de las actividades que se está realizando en este momento, que es la lectura de tarot. Platícanos un poquito sobre de ti la diversidad de tarots que estás manejando el día de hoy en este festival para que la gente te dé a conocer. Adelante. Sí, bueno, yo me formé en... pues aquí en México empecé a hacer lecturas de tarot, pero en sí cuando estaba de mochilazo en Europa fue cuando más me dediqué allá porque fue una manera más divertida de sobrevivir, por decir. Y eso me llevó a especializarme a ciertas técnicas y ahorita estoy pues teniendo lecturas bien mínimas desde cinco minutos, pero ya sintetizas la información con las personas. Bueno, siempre la gente va a necesitar respuestas, entonces sí va a haber respuestas para cada tipo de personas. Y bueno, tengo una diversidad de tarots aquí. Está el tarot de los magos o los hechiceros, el tarot de Visconti italiano, el tarot de Salvador Dalí. Y lo que más me especializo es en la lectura de las cartas de lotería, que en mi punto personal de vista son una síntesis del tarot. Nosotros sabemos que el tarot pues es un arte muy legendario y que cada carta debe ser ritualizada, tiene que ser limpiada, tiene que ser conjurada cada carta de alguna manera y que se impregna la energía. Aquí las lecturas que las estás realizando son a tres cartas, es una tirada corta. ¿Cómo estás manejando las tiradas aquí en este gran evento de festival Tierra y Ciela? Bueno, aquí manejo una lectura que le llamo Lectura Express, que les leo Salud, Dinero, Amor y un Consejo y por 50 pesitos. También tengo una lectura donde manejo ya todas las cartas del tarot por 10 minutos y bueno, en esa ya es un poquito más amplia. Y también pueden hacer tiradas de tres preguntas, siempre con la intención de preguntarlo en momento presente. Bien, entendemos que el día de hoy y el día de mañana, sábado y domingo, estarás aquí en el festival Tierra y Ciela. Bueno, pero aparte de este gran festival, ¿en dónde más te pueden encontrar? Bueno, a veces me pueden encontrar en la calle de Chapultepec, a partir como de las 7, 8 de la tarde, después que se va el H Ayuntamiento, para que estén atentos, o sea, como en la nochecita ya me pueden encontrar por ahí. Y también hago consultas privadas, ya sea que nos veamos en un café, en su casa, o en su casa que es mi casa, mi casa que es su casa. Y pues también trato de adecuarme a las necesidades de las personas, ¿no? Puede ser el horario que ellos elijan o en el momento que ellos elijan también, si están en una etapa de crisis o algo, está mi número de WhatsApp y yo los atiendo 24 horas del día. Pues una extraordinaria oportunidad para que se puedan, de alguna forma, desbalagar y visitar este gran festival Tierra y Cielo, que está hoy aquí en el Hotel Misión Guadalajara. Y bueno, pues ya lo saben, aquí con Tadeo Tarot, es así como lo pueden encontrar. Me imagino redes sociales, ahí puedes tener, ¿no?, redes sociales. Tadeo Tarot, así me encuentran en Instagram. Mira, ahí está, excelente. Y bueno, para la gente que nos escucha en la radio, pues ahí está el número que es el 5525263660. Ese es el número de WhatsApp, supongo yo, que es donde te pueden localizar. Así es, así que vamos a continuar con esta extraordinaria cobertura del Festival Tierra y Cielo, aquí en Misión Guadalajara. Y bueno, pues vamos a continuar. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, amigos, continuamos con esta cobertura extraordinaria a través de este gran festival. El día de hoy vamos a mostrarles, pues, ¿qué creen? Tenemos crema de cacahuate natural. Y bueno, aquí tenemos a nuestro compañero, que es el encargado de este gran puesto. ¿Cuál es su nombre, compañero? Raciel González. Bueno, tenemos aquí a Raciel. El día de hoy nos va a platicar un poquito de lo que está ofreciendo, de lo que está mostrando dentro de este maravilloso producto. Platicas un poquito sobre esta crema de cacahuate. Mira, esta es una crema de cacahuate 100% natural. Tiene ingredientes orgánicos como cacao nib, proteína de cáñamo, proteína de amaranto. Trae un toquecito de canela, sal del Himalaya y está endulzada con pulpa de dátil, lo cual está libre de conservadores, libre de grasas saturadas, libre de sellos y etiquetas. Por lo tanto, es 100% natural. Perfecto para dietas veganas, vegetarianas o para personas que se dediquen a entrenar. Este, es muy buena porque tiene un alto contenido en energía y en proteína. ¿Cómo lo pueden mezclar en el desayuno con algún pan? ¿Cómo lo pueden mezclar? Mira, es muy bueno con un pan, ya sea en un pan, en un pan tostado, con alguna mermelada natural. Incluso en licuados con avena, plátano, crema de cacahuate y alguna leche ya sea natural para dar... Es un buen desayuno, pues. Es un muy buen desayuno para... Porque es alto en contenido de energía, principalmente. Estoy viendo y observando que esta crema de cacahuate natural está hecha en México. Es un producto 100% mexicano. Sí, claro, 100% mexicano. Lo realizamos en el sur de Nayarit, a Matlán de Cañas, Nayarit. Y aquí es donde lo estamos distribuyendo, en Guadalajara. Platícanos un poquito. Entendemos que el día de hoy, el día de mañana, sábado y domingo, pues, te vas a encontrar aquí en este maravilloso festival. Pero, independientemente del evento, ¿en qué otros lugares te pueden encontrar? ¿O en qué redes sociales tienen donde te pueden contactar? Nos pueden encontrar en las redes sociales en Facebook e Instagram como DurfenX. DurfenX y también tenemos la página oficial www.durfenx.com. Ahí aparecen ya los teléfonos WhatsApp donde nos pueden encontrar. Principalmente estamos haciendo ventas en línea, pero también manejamos producto con otros distribuidores como la Cabaña del Ángel en la Colonia Monraz. Y, pues, principalmente en esos lugares estamos buscando más distribuidores para ampliar más el producto. Incluso en un futuro no muy lejano, meter nueva variedad de productos también, como ya crema de almendra, avellanas y demás productos que sean siempre enfocados en el que sea 100% natural. Bueno, pues, ya lo saben, amigos, si tienen algo natural al 100% y qué mejor hecho en México, pues, bueno, los invitamos a que puedan pedir información y adquirir, ¿por qué no? Esta extraordinaria crema de cacahuate al estilo natural. Raciel, muchísimas gracias y estaremos al pendiente de estos y más productos que nos puedas traer en este festival y, obviamente, en tus redes sociales. No, al contrario, muchas gracias a ti por la oportunidad. Continuamos con esta cobertura especial. Hola, ¿qué tal, amigos? Continuamos en esta gran cobertura aquí en este gran festival de cielo y tierra. Y, bueno, pues, el día cielo. Y, bueno, estamos el día de hoy con nuestra querida amiga María, la cual el día de hoy nos trae un extraordinario artículo en esta gran exposición. ¿Cómo te encuentras? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Muy bien, les venimos aquí promocionando nuestra marca que se llama Timar, Coyería Artesanal. El día de hoy, bueno, venimos exponiendo nuestros productos que son 100% artesanales, totalmente elaborados por nosotros mismos. Y manejamos diferentes tipos de técnicas. Tenemos lo que es macramé, que es la elaboración de la técnica con las manos, hacer nudos con las manos. Lo elaboramos en hilo encerado. Tenemos piezas como esta de aquí, que tiene un cuarzo, por ejemplo, en mineral, en cuarzo blanco. También hacemos, en colaboración con mi compañero, lo que es plátano de 25. Y aquí trabajamos diferentes tipos de minerales, lo que son cuarzos, piedras que son tanto de México como de diferentes partes del mundo. También lo padre de los minerales es que cada una viene con sus propiedades holísticas, energéticas, ¿no? Se dice, por ejemplo, que los cuarzos te ayudan a transmutar energías negativas en positivo. Hacemos lo que son anillos y, bueno, hacemos también pulseras en occidiana, ámbar, lo que son los minerales de esta parte de México. Nuestras redes sociales, nosotros somos, perdón, Timar Joyería Artesanal. Y nuestras redes sociales están aquí en nuestra tarjeta, que es Timar Joyería en Facebook y Timar Joyería en Instagram. Y, bueno, es una extraordinaria oportunidad que aquí nos está mostrando María, que está presentando a Timar Joyería Artesanal. Y es extraordinario esto porque esta joyería artesanal no solamente maneja el punto de vista que por sí la pieza es hermosa, sino que también viene un tema holístico, un tema también de que una diversidad. Yo, por ejemplo, estoy viendo aquí cuarzos, veo obsidiana y cada una de estas amatistas. Entonces, si cada una de ellas tiene una diversidad, propiedad distinta, las cuales, pues, se pueden ritualizar, limpiar y conjurar. Entonces, específicamente para cada persona según el uso que le quiera dar, María. Claro que sí. Y nosotros nos basamos en un librito, por ejemplo, en este libro te vienen las propiedades de los minerales. Aquí viene jaspe, vienen las propiedades de los minerales y también puede basarse en los signos, ¿no? Del horóscopo, depende de tu signo, son diferentes minerales que te corresponden. También se dice que si tú llegas y ves diferentes minerales y alguno en específico te llama mucho la atención en color, la forma, es porque ese mineral te está llamando energéticamente y es el que necesitas en ese momento, ¿no? Fíjate, María, que siempre lo han dicho en los temas esotéricos, que tú no escoges el mineral, sino que el mineral te escoge a ti. Lo mismo pasa con los totem y lo mismo pasa con los tarots. Ellos te escogen, no es que tú los escojas a ellos. Así es. Sí, muchas veces vienen clientes, ¿no?, buscando algún mineral en específico y se terminan llevando otra pieza que les llamó mucho más la atención o conectaron en ese momento con el mineral, ¿no? Para finalizar, María, tus redes sociales, ¿dónde te pueden localizar para...? Entendemos que el sábado y domingo, pues estamos aquí en este gran, en el FES, pero ¿dónde te pueden encontrar? Mira, en redes sociales estamos como Dimar Joyería en Facebook y Dimar-Joyería en Instagram. Normalmente nosotros nos dedicamos a diferentes bazares y diferentes eventos y en redes sociales vamos publicando en dónde nos pueden encontrar cada fin de semana. Así es, es que nos sigan en redes sociales para encontrarnos en diferentes bazares y diferentes lugares cada fin de semana. Muchas gracias y continuamos con esta gran cobertura. Recordamos Dimar Joyería Artesanal es la opción. Gracias. Hasta luego. Hola, ¿qué tal amigos? Continuamos en esta extraordinaria cobertura que estamos haciendo en este gran festival, cielo y bueno, estamos en cielo y tierra y bueno, estamos ofreciendo el día de hoy, les vamos a mostrar otro extraordinario puesto que se está viendo en este festival y para ello vamos a platicar un poco de nuestra amiga Carla, que también tiene unos productos extraordinarios. Carla, muchísimas gracias, bienvenida. Gracias, gracias por estar aquí. Platícanos un poquito del gran extenso surtido que tienes el día de hoy y qué es lo que estás ofreciendo. Claro, mira, lo que hace Lobo Chamán es tratar de combinar las plantas medicinales con los cuarsos, por ejemplo, también tenemos lo que es el CBD, la salvia blanca es un incienso natural, a la vez que el palo santo es una madera sagrada que también se usa como incienso para sostener la energía positiva o en el caso de la salvia blanca para limpiar la energía, puede ser de nuestro cuerpo, nuestra casa, nuestro trabajo, cualquier lugar que queramos limpiar. Queremos comentarle a nuestros amigos de Grupo Promomedios Mendoza que nuestra amiga Carla está ofreciendo y está trayendo a todos ustedes cuarsos desde muy pequeños hasta una diversidad de tamaños, estamos viendo de diversidad de figuras también y cada una tiene una finalidad holística distinta que también es importante conocerlo, Carla. Me gustaría platicarle sobre todo como la selenita, si no te gusta prender incienso por el humo, la selenita se usa igual que un saumerio, puedes limpiar cualquier lugar, puedes pasársela alrededor del cuerpo, en algún cuarto que quieras limpiar sin necesidad de que haya humo de por medio, es la selenita esta. Para la gente de la radio, quiero comentarles, lo voy a hacer la crónica, estamos hablando de una figura de alguna forma parecida, si lo quieren, a un pastel o a una montaña, inclusive podría ser que muchas veces este tipo de cuarzos lo utilizan para adornar o para colocarle como si fuera un saum medio, también lo pueden colocar, ¿no, Carla? Así es, a manera de limpia o por ejemplo el cuarzo rosa se utiliza para sostener el amor, atraerlo, la matiza para la tranquilidad, para dormir mejor, hay gente que lo pone debajo de su colchón para dormir mejor, y así en las diferentes presentaciones de los cuarzos, para la protección, para atraer el dinero. Lobo chamánico, ¿verdad? Lobo chamánico. Lobo chamánico, entendemos que el día de hoy lo pueden encontrar, tanto el sábado y domingo, en este extraordinario evento, pero más allá de este evento, ¿dónde te pueden localizar a Lobo chamánico? Sí, nuestro auditorio quisiera contactarte y conocer, porque quiero imaginarme que esto solamente es una minúscula parte de la gran cantidad de artículos que maneja el Lobo chamánico. Sí, por supuesto, estamos en la calle Marta Dueñas, en Paseos del Sol, en Zapopan, y también nos pueden encontrar todos los martes en Chapala, en el Tianguis Orgánico, y los miércoles en el Tianguis de Ajijic. Ya lo saben, amigos de Chapala y de Ajijic, el Lobo chamánico también visita esos dos lugares, también de la misma manera, y además hay un asesoriado, o sea, no solamente se limita, por lo que estoy escuchando, Carla, no solamente se limita a comprar la piedra, o comprar el cuarzo, o la matista, o la jade, o lo que sea, sino que también conllueve un asesoramiento de la parte de ustedes. Claro, por supuesto, si ustedes gustan conocer más de para qué sirven los cuarzos, cómo utilizarlos, cómo utilizar las plantas sagradas, como la salvia, o en el caso del CBD que tenemos de este lado, también tenemos químicos, farmacobiólogos, profesionales, que te pueden ayudar para saber cuánto hay que tomar, cuál es el que te conviene a ti para tu padecimiento, y entonces hay muchos expertos que pueden ayudarte a conocer mucho más de las plantas medicinales y los cuarzos. Bien, pues ya lo saben. Por último, Carlita, que nos puedas platicar las redes sociales. ¿Tiene algunas redes sociales el Lobo Chamánico donde puedan enviar online, poder solicitar o ver algún tipo de una diversidad de productos que manejan? Sí, por supuesto, estamos en Instagram como Lobo Chamán Showroom, ahí nos pueden encontrar, ahí estamos subiendo todo lo que vamos trayendo, tratamos de poner siempre cosas diferentes, además de que ahí les escribimos para qué sirve cada cuarzo, cómo utilizarlo más detalladamente. Bueno, ya lo saben, el Lobo Chamán es una extraordinaria oportunidad para que ustedes puedan descubrir el mundo holístico como nadie se los ha mostrado jamás. Muchísimas gracias, Carla, y bienvenida a este gran evento. Muchísimas gracias a ustedes, bienvenidos. Y bueno, amigos, continuamos en esta cobertura, en este gran evento, en este gran festival que se está realizando, y el día de hoy les vamos a platicar sobre, obviamente, otro extraordinario producto que se están mostrando en este festival, y para ello tenemos a nuestra amiga Coco. Bienvenida, compañera, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Platícanos un poquito de los productos que estás ofreciendo hoy aquí en este gran festival que tenemos en Misión Guadalajara. Pues yo ofrezco lo que es joyería artesanal con cuarzos naturales. Fíjate que es bien interesante hablar sobre los cuarzos, hablar sobre la artesanía, porque es una bonita forma tener un dije en el cual, o algún amuleto en el cual la persona puede tener, y de alguna forma limpiar sus chacras, de alguna forma limpiarse, o sea, y puede también ser adornativo. Sí, claro, prácticamente aquí en Péndulo Rosa hacemos amuletos de protección energética para que cada persona tenga su propia protección de acuerdo a sus necesidades. Y bueno, pues hoy estamos platicando con nuestra amiga Coco sobre Péndulo Rosa. Es así como la pueden encontrar con una diversidad de productos. ¿Qué es lo que más te llaman a ti? ¿Qué es lo que más te solicitan? Me solicitan lo que es las puntas de cuarzo, los corazones, las lunas, todo lo que es collar, lo buscan mucho. Sobre todo las piedras como la labradorita, como la obsidiana. Son piedras de mucho poder energético. ¿También les asesoras a cómo ritualizarlas, cómo limpiarlas, cómo activarlas? Sí, así es. Cuando se vende lo que es el amuleto, se les da una guía de cómo limpiarlos, cómo armonizarlos. Y es un proceso que hay que hacerlo cada mes. Ok. Las redes sociales. Entendemos que hoy y el día sábado y el domingo, pues aquí te vamos a encontrar en este gran festival. Pero más allá de este evento, ¿dónde te pueden localizar? ¿Qué redes sociales podrán encontrar a Péndulo Rosa? ¿En qué redes sociales pueden encontrarla? Este, en Instagram, Péndulo Rosa MX. En Facebook, estoy como Péndula Rosa. Y también tenemos en TikTok, Péndulo Rosa, así tal cual. En TikTok hacemos contenido de cuarzo, sus propiedades energéticas, su origen, de dónde vienen, de dónde se extraen los cuarzos. Hablamos de, sí, desde el origen del cuarzo. Muy bien. Pues ya lo saben, una extraordinaria oportunidad que ustedes no se pueden perder. Y bueno, el WhatsApp, el teléfono de nuestra amiga María Ortega, puede ser más 33-21-67-7420. Ese es el número de teléfono o de WhatsApp de nuestra amiga aquí en Péndulo Rosa, donde ustedes podrán encontrar una extraordinaria asesoría en lo que se refiere de dijes artesanales, así como el tratamiento de estas piedras que son, obviamente, para fines. Pues algunas lo utilizan como de sanación, inclusive, y hay otras que lo utilizan como para limpieza. Pues muchísimas gracias, Coco. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y continuaremos con esta cobertura. Muchas gracias. En un momento regresamos en Hotel Misión. Y bien, amigos, continuamos en este gran festival que se está dando aquí en Misión Guadalajara, en Festival Tierra y Cielo. El día de hoy estamos con un señorón, el cual nos está mostrando algunos temas de interés dentro de este gran festival. El señor Aarón se encuentra aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Bienvenido y gracias por esta pequeña entrevista. Es un placer estar aquí con ustedes. Señor Aarón, platícanos un poquito de lo que nos está ofreciendo en cuestión de temarios el día de hoy aquí en Misión Guadalajara, en Misión Carta. Bueno, primeramente estoy promocionando un curso que vamos a dar el próximo mes de octubre, del 6 al 9, un curso de biomagnetismo médico. Este curso es Campos Magnéticos, es la sanación por medio de la imposición de imanes. Y bueno, pues aparte de dar el curso, pues también tengo mi consultorio donde pueden asistir a consultas. El par biomagnético que descubrió el doctor Isaac Gois es para curar cualquier tipo de enfermedad. Llámese cáncer, llámese enfermedades crónico-degenerativas, para niños, para adultos, para ancianos, X, para cualquier tipo de personas. Entonces, es muy grato aprender estos tipos de terapias porque no se ocupa ningún medicamento. Solamente los campos magnéticos que hacen el par de imanes. Y eso, pues sana nuestro cuerpo y sin ninguna necesidad de tener un medicamento adicional. Fíjate que interesante sobre este tema de este curso, especialmente lo que estamos hablando, porque mucha gente ya está orientándose a otras alternativas que la ciencia también tiene y que anteriormente no eran tan buscadas o anteriormente, de hecho, hasta las desacreditaban, lamentablemente. Y ahora están viendo que si hay una fuente ahí, una alternativa real donde la gente puede inclinarse para obtener ciertos beneficios en tema de salud, pero también como tema de superación personal y tema también de equilibrio personal, señor Aarón. Sí, nos estamos dando cuenta que ahora los médicos alópatas se están dando cuenta que las medicinas alternas, supuestamente las medicinas alternas, están funcionando y están funcionando porque nuestro planeta está pasando por un campo fotónico. Entonces, todos estamos en una apertura de nuestra mente y entonces por eso ya toda la gente está evolucionando porque el planeta en sí está a una frecuencia ya muy alta y es lo que nos da ya el conocimiento a todos. Sí, todo nos está abriendo esa mente. Así es, pues bueno, este extraordinario curso se va a impartir para el próximo mes de octubre. Pratícanos, por último, de este curso. ¿Dónde lo va a impartir? ¿Dónde la gente puede contactarlo si quiere información sobre este curso? Que la verdad está muy interesante. Mire, el curso va a estar en el Hotel Suisse del Real. Son cuatro días, los cuatro días enteros, ¿verdad? Entonces, se pueden comunicar al 333-677-2875, Aarón Ortiz, su servidor. Y ahí doy más información y si hablan por este medio, pues les vamos a hacer un descuento. Ah, muchísimas gracias. Ya lo saben, amigos del Grupo Promovemos Mendoza. Pueden inscribirse en este gran curso que se va a celebrar pronto en el próximo mes de octubre. Y bueno, de alguna manera, ¿algo importante que se necesite para inscribirse en este curso o alguna indicación en especial? Realmente no se ocupa ningún conocimiento, nada más saber leer y escribir. Pero la intención de ayudar, eso es lo que cura. El 60%, 70% son la intención y el 30% es la persona, ¿sí? La intención del terapeuta es más fuerte que incluso las ganas que tenga la persona de sanarse. Porque los imanes hacen su trabajo. Aunque ellos no tengan fe, aunque ellos no crean en las terapias alternas, creen realmente ya en los resultados. Bueno, pues ya lo tienen, una gran invitación a toda la gente bonita, especialmente a los que visitaron el Festival Tierra y Cielo. Y bueno, pues ya lo saben, este extraordinario curso sobre el biomagnetismo es una gran alternativa, una realidad ya hoy en nuestros días. Así que pues vale la pena que tomen este gran curso. Y qué mejor con un gran experto como el que es el señor Aarón. Muchísimas gracias, estaremos al pendiente del curso. Qué bueno, y los felicito porque están motivando a la gente que conozcan las terapias alternas, terapias ancestrales. Me da gusto que mucha gente está aquí compartiendo todos sus conocimientos. Muchísimas gracias, señor Aarón, y continuamos con esta gran cobertura. Y bueno, amigos, continuamos con esta cobertura referente al gran festival de nada más ni menos de cielo y tierra. Y bueno, aquí estamos completamente en vivo. Y bueno, el día de hoy estamos aquí con otro gran extraordinario local, el cual vamos a presentar unos extraordinarios productos. Tenemos por acá a nuestra amiga. Hola, yo soy Tere. Tere, ¿y por acá? Angélica. Está con nosotros nuestra amiga Tere y Angélica. Y el día de hoy, platícanos un poquito, Tere, sobre los productos que nos traes el día de hoy. Hola, mira, los productos que nosotros traemos el día de hoy son herbolaria 100% natural. Es elaborado aquí en Tonalá, Jalisco. Viene en diferentes presentaciones. Tenemos las hierbitas encapsuladas en grenetina, que son 100% ingeribles a nuestro cuerpo. Tenemos la sublingual, que vienen siendo las microdosis, la sublingual que vienen siendo las microdosis, que van de una manera inmediata a favorecer a nuestro organismo. Y tenemos el extracto, que son hierbas totalmente moliditas, y van a ayudar de una manera inmediata a nuestro organismo, cualquiera que sea la necesidad. Trabajamos la proteína, trabajamos lo que viene siendo también la sábila. La sábila de manera natural, que viene en extracto, que sirve para situaciones de nuestro organismo, lo que viene siendo inflamación, mala digestión. Y todo, todo realmente viene directamente a nuestro organismo de una manera muy sana, sin abrasivos, sin conservadores. Y los resultados también son muy benéficos. Esta es la línea que nosotros trabajamos, que es la Power Golden y Forever Living Products. La de nuestro país es Power Golden y Estrés Internacional. Pero de una forma u otra son 100% naturales y recomendables para la salud. Entonces, fíjate, ¿qué tan importante hoy en nuestros días, sin duda alguna, es enfocarnos a otras alternativas, más allá de la ciencia y más allá del medicamento, que por sí es importante? Pero tener estas alternativas, y qué mejor que la herbolaria, es una extraordinaria alternativa milenaria que ahora se está rescatando, ¿no? Así es. Sí, es totalmente natural que no te daña tu cuerpo. Al contrario, te ayuda a mejorar todo, a cualquier tipo de enfermedad. Y es muy, este, muy sana, muy noble, muy, muy rejuvenecida. Y te ayuda perfectamente a tu cuerpo sin lastimarlo, lo que al contrario te hace cualquier otro medicamento, que a lo mejor te alivia una cosa y te daña otra. Esto es totalmente natural. Y te va a aliviar todo el síntoma que tengas, sin hallarte cualquier otro problema. ¿Cómo la gente en las redes sociales y en el grupo Promomedios Mendoza, donde nos están viendo y escuchando en la radio, ¿cómo los pueden localizar? ¿Cómo los pueden encontrar? Ya sea en Facebook, algún nombre de la página, ¿cómo los pueden encontrar? Ok, mira, nosotros somos distribuidores independientes y nosotros lo manejamos de manera personalizada. Esto es muy importante porque, bueno, al final del camino nos estamos uniendo para poderlo compartir de manera global. y lo encuentran en Facebook y también en las citaciones de, ¿cómo se podría decir? De las redes sociales. De las redes sociales, así es. Entonces manejamos esto, que viene siendo Power Golden y Forever Living Products, ¿va? Bueno, pues una extraordinaria oportunidad para que usted, que nos está sintonizando y que nos está viendo también en las redes sociales, puedan darse una vuelta a este gran marca, que es una extraordinaria herbolaria. Y bueno, pues muchísimas gracias por estarnos aquí y platicar un poquito de sus productos. Gracias, gracias a ustedes por permitirnos estar en sus redes sociales. Muchísimas gracias, Tere. Gracias por compartir y por ser y estar. Agradezco infinitamente. Continuamos con más en esta extraordinaria cobertura de este festival de nada más ni menos de cielo y tierra. Continuamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta gran cobertura extraordinaria que estamos realizando a través de Grupo Promomedios Mendoza en las instalaciones del Hotel Misión Carton. El día de hoy estamos aquí en este gran festival de tierra y cielo y el día de hoy tenemos una extraordinaria entrevista con nuestra amiga Daphne, la cual nos va a platicar una serie de productos y artículos el día de hoy que se están mostrando y exhibiendo en este gran festival. Primero, antes que todo, Daphne, bienvenida y muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Yo soy Daphne Grinham y les presento mi marca que es GEA Natural Care. Son productos 100% naturales. Somos una marca dedicada al cuidado personal, tanto productos faciales y capilares, alguno que otro también corporal. manejamos lo que es jabones artesanales, serum, barro, agua de rosas y por la parte capilar manejamos lo que es shampoo de bergamota con minoxidil, queratina, colágeno activador de rizos y tratamientos. Entonces, platícanos un poquito de los productos que GEA produce y que está presentando desde hoy. Son, me imagino yo, por lo que estoy observando, Daphne, tú me informarás mejor, que son 100% naturales, me imagino, y que sirve por una diversidad de cosas. ¿Cómo lo podemos catalogar? Como una serie de situaciones cosméticas que funcionan en la vida diaria, no solo tanto del hombre como de la mujer, sino que también para infantes. Sí, claro que sí, todos nuestros productos son libres de sulfatos, de parabenos, de sales, de químicos. Somos una marca artesanal, 100% natural y así es, es para todas las edades, todo mundo lo puede usar. Muchas veces está ese dogma que solamente es para mujeres, ¿no? Que lo cosmético solamente es para las mujeres y hoy en día, pues está claro que tanto caballeros como obviamente compañeras buscan este tipo de productos y que mejor naturales, pero también en infantes, también en infantes ya se puede aplicar. Sí, claro, así es. Justo como comentas, todos debemos de tener una rutina facial, todos debemos de tener cuidados personales, amarnos, querernos, y eso es lo que nuestra marca quiere dar a transmitir. No solo el que la cosmética es para mujeres. Todos los cuidados deben de ser tanto para el ser humano, de todas las edades. Y qué mejor que sea natural, platícanos un poquito sobre las redes sociales. Entendemos que estos dos días magníficos dentro de este extraordinario festival estarán ustedes aquí con nosotros, pero más allá de estos dos días, ¿en dónde más te podemos encontrar? A ti y a Grea y a Gea. ¿Y dónde lo pueden localizar? ¿Alguna red social? ¿Página de Facebook? ¿Web? Sí, claro que sí. Bueno, principalmente nosotros somos una marca online. Nos ponemos presencialmente en ediciones, festivales como estos para darnos a conocer. Nos pueden encontrar en ciertos bazares que por redes sociales les estaremos avisando. Nuestro Instagram es la red social más fuerte que tenemos. Nos pueden encontrar como nc.gea, naturalcare.gea, al igual que en Facebook y TikTok. Bueno, pues ahí lo tienen, una extraordinaria oportunidad para que puedan visitarnos en este gran festival, pero también que puedan visitar las redes sociales de aquí de nuestra compañera Dafne, especialmente de la agrupación de la marca Gea. Y bueno, pues muchísimas gracias por darnos esta breve entrevista, pero muy buena y pues conocer un poco más de nuestros cuidados que es importante. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. También les recordamos que tenemos envíos locales y envíos nacionales también. Bueno, pues ahí lo tienen. Muchísimas gracias. Continuamos con más aquí en esta extraordinaria cobertura a través de la señal de Grupo Promo Medios Mendoza a través del Festival Tierra y Cielo. Vamos a un corte y en un momento regresamos. Hola, ¿qué tal amigos? Continuamos a través de Grupo Promo Medios Mendoza en esta extraordinaria cobertura en este gran festival de Tierra y Cielo, el cual se está llevando a cabo en las instalaciones del Hotel Misión Guadalajara. El día de hoy estamos aquí, vamos a tener una agradable entrevista con nuestras dos amigas de esta tienda esotérica y naturista, que es Mujer de Medicina. Y hoy vamos a platicar con dos de varias mujeres que son las orquestadoras de esta gran magia esotérica. El día de hoy aquí tenemos a nuestra amiga Roxana. Roxana, bienvenida, muchas gracias. Mucho gusto, Roxana. Soy Roxana Gutiérrez. Roxana, y también por acá tenemos a nuestra compañera. Rosario Gutiérrez. Bien. Roxana, prácticanos un poquito de lo que estás manejando el día de hoy, de los artículos que estás trayendo, de lo que estás presentando. Según tengo entendido, también están mostrando ciertos cursos y talleres dentro de las instalaciones del Hotel Misión. Prácticanos primeramente lo que estás mostrando el día de hoy. Lo que estoy mostrando son saumerios, y los saumerios ya los traemos ya con su mirra y con su copal para la venta. Y en sí, pues es lo que estamos promoviendo ahorita y atrapasueños. ¿Qué tan importante son los saumerios, no? A través de ellos podemos, a través del elemento aire, podemos armonizar, limpiar lugares, espantar inclusive ciertas entidades. Siempre ha sido algo, esotéricamente hablando, místico, el trabajar con el elemento aire y con otros instrumentos, ¿no? Eso ya te puedo decir. Ah, sí, sí. Adelante. Bueno, los saumerios, desde nuestros antepasados, acostumbramos a, por tradición, saumear. Y el saumear es echar el humo a la persona para pedir la bendición de Dios, el gran espíritu, a la persona que saumeamos. Y es por tradición que lo hacemos. Y sin duda alguna hay varias tierras que lo manejan, ¿no? Desde las épocas prehispánicas, pero también la santería, el palo mayombe, la tradición oruga. Entonces, también lo manejan muy, muy sabiamente, ¿no? O sea, esto de los saumerios es muy ceremonioso y tradicional. E importante el lugar donde también lo colocas. Tiene que ser limpiado y ritualizado, ¿no? También, y el lugar también debe ser curado. Es correcto, es correcto, sí. Bueno, también platícanos un poquito sobre dónde los pueden localizar, dónde los pueden encontrar y qué tipo de productos más pueden encontrar. Nos encontramos en Zapotlanejo, Jalisco. Tenemos dos lugares. De hecho, allá también hacemos el Temazcal. Los invitamos a la gente que vayan a vernos en el parque... En el parque Bicentenario de Calderón. Ahí hacemos Temazcales. Yo soy terapeuta también de aromaterapias, masajista. Yo te quito un dolor en cinco minutos, cualquier parte que te duela de tu cuerpo. También ahí ofrecemos esos servicios. Estamos a la orden. Ahí tenemos nuestras tarjetas para... a la hora que quieran, que necesiten en Zapotlanejo. Bueno, pues está una invitación enorme para la gente bonita de Zapotlanejo, que pueden, de alguna manera, tener acceso a estas compañeras, a la tienda esotérica Naturista Mujer Medicina. Platícanos un poquito. Nos comentabas hace un instante que no solamente es usted, sino que hay una diversidad de personas que integran esta tienda esotérica. Aquí está una de ellas, nuestra compañera Rosario, pero que también usted tiene otras compañeras que la están apoyando. Claro, somos muchas mujeres. Mujeres, nos dicen Mujeres Medicina. Así se llama el lugar, Mujer Medicina. Y, pues, sabemos terapeutas de distintas formas, psicoterapeutas, holísticas. Yo soy Tema Escalera y, pues, es lo que hacemos. Ya por... Perdón. De hecho, tenemos mucho que ofrecer. De hecho, te digo, ofrecemos bastantes servicios. Tenemos medicina para bajar de peso. Todo absolutamente natural para cualquier clase de dolor, el estómago. Todo lo tenemos ahí. Ahorita nos agarraron muy rápido que no pudimos exhibir todo lo que en realidad tenemos, pero tenemos mucho que ofrecer. Bueno, ya lo saben, el número de WhatsApp de aquí de nuestras compañeras es el 3318612772 y el 3327501391. Con Rosario, bajar de peso, eliminar cualquier tipo de dolor y también armonizar en el tema esotérico también. Así que una extraordinaria oportunidad para que usted pueda contactarlas. Muchísimas gracias, Rosario. Bendiciones. Y compañera Rosario. Muchas gracias. Gracias a ti por venir y por apoyarnos, por estar aquí. Y gracias. Y pues también tenemos atrapasueños que son realizados prehispánicamente para los niños, para atrapar a los malos espíritus. No solo para los niños, también para los adultos. Sí, muy bien. Ok. Bueno, pues con ello nos despedimos. Continuamos con esta gran cobertura aquí en Misión Carton. Continuamos con esta gran extraordinaria cobertura en el Festival Tierra y Cielo. Regresamos. Gracias. Saludos. Hola, ¿qué tal amigos? Continuamos con esta extraordinaria cobertura desde las instalaciones del Hotel Misión Guadalajara en este gran festival Tierra y Cielo. El día de hoy estamos aquí con nuestro amigo Gerardo, el cual nos va a mostrar una serie de productos y nos va a mostrar qué es lo que está el día de hoy presentando dentro de este gran festival. Antes que todo, muchísimas gracias, Gera, por estar aquí con nosotros. No, pues gracias a ti. Muy buen día a todos. Sí, está bien. Ah, ok, buenísimo. Pues mira, nosotros somos Eonia, somos una marca que creamos y desarrollamos nanotecnología. Es oxígeno molecular con el cual te bañas, te lavas, o sea, en lugar de utilizar productos con parabenos, en lugar de utilizar productos con parabenos, están estos productos que están hechos a base de oxígeno. El oxígeno molecular lo metemos por seis días en una base de glicerina vegetal, lo que da como resultado un producto que te puede durar tres meses, cuatro meses, porque en realidad no utilizas tanta agua. Con muy poquita agua, miren, les voy a hacer una mini demostración, con muy poquita agua, o sea, literal así, es que aplicas el producto. Lo que estamos viendo para la gente de la radio es que nos está mostrando un envase, una lata y se está mojando el antebrazo y va a colocar de alguna manera la sustancia, esta sustancia que parece como tipo jaboncito. Que huele a sono. Que huele a sono. Entonces le pones así súper poquito, lo diluyes y en un, dos, tres minutos está regenerando tu pH, está entrando a la dermis, lo cual entra el oxígeno micromolecular y hace que toda tu piel se empiece a regenerar. Puede ser desde que te quite las arrugas, te quite las estrías y temas de acné, acné hormonal o otro tipo de acné. Eso es lo que hace el producto de Evonia. ¿Cómo ves, querido amigo? Extraordinario lo que estás presentando el día de hoy y que bueno que esa es otra alternativa muy interesante que tiene nuestro auditorio para poder en este tipo de productos dermocosméticos, para poder desarrollarse y tener esta barra oxigenada de carbón activado. Bueno, por lo menos es la que tengo en mis manos. Obviamente nos habías dicho, Gera, que hay una diversidad de productos que son similares pero que manejan otras tipas de alternativas. Sí, es correcto. Una es el oxígeno molecular, otro que traemos es el neurón y la alcalina ácido fúlvico. La alcalina ácido fúlvico, les platico, contiene más de 70 minerales, más de 13 ácidos. Es un producto que todos deberíamos de consumir ya que al estar en contacto con diferentes hormonas, tóxicos, metales pesados en la sangre, es súper importante hacer una adicto profunda. Y el ácido fúlvico de Bionobo lo tengo yo acá en México con la intención de que la gente lo pueda conocer. Si quieren saber más, si nos quieren escribir o que le mandemos como la ficha técnica, todo este rollo, búsquenme en Instagram como biohackermex, biohackermx o Gerardo Rosas y allá les puedo pasar tips, información. Aquí al lado derecho de mi amigo hay una silla, que es una silla biohacker. Es una silla que parece una montura de caballo, pero en realidad es la silla que deberíamos utilizar todo por la distribución del peso y el acomodo de nuestra columna vertebral. Aparte de estos dos días que vas a estar aquí con nosotros mostrando esta extraordinaria variedad de productos aquí en el Festival Tierra y Cielo, aparte de ello, ¿en dónde más te pueden encontrar? ¿Alguna red social, alguna página de Facebook donde el público pueda poder contactarte? ¿Y por qué no de alguna manera preguntarte por estos maravillosos productos? Sí, claro. Como les mencionaba, es Biohacker MX o Ebonia Natural o Bionobos, que tenemos varias marcas. Me gusta mucho esto del wellness. En Facebook, búsquenme como Gerardo Rosas, lo mismo en LinkedIn y ahí puedo contestar todas sus preguntas. Tengo una página web que es biohacker, biohacker es b-i-o-h-a-c-k-e-r-m-x.com donde pueden encontrar toda la información, esos productos, escríbanme, yo les paso tips. Les platico de todo. Hacemos que su vida sea y alcancen un estado óptimo. Bueno, pues con esto vamos a continuar con más de esta gran cobertura. Gera, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y en qué estado estás aquí en Guadalajara? Estamos aquí en Guadalajara. ¿Qué parte? Estamos del lado de Chapalita. Chapalita. Es donde están nuestros productos, pero los distribuimos en diferentes tiendas, tanto en el centro, Santa Tere, etc. Bien, ya lo saben, continuamos con esta gran cobertura y aquí nuestro compañero Gerardo pues muestrará esta gran gama de marcas. Una de ellas es Aunea, entre otras, ¿no? Hay una gran variedad. Pues continuamos con esta gran cobertura. Y seguimos, continuamos en esta gran cobertura del Festival Tierra y Cielo aquí en las instalaciones del Hotel Misión Guadalajara. Y bueno, hoy estamos descubriendo este mundo esotérico y también de alguna forma armonioso con nuestra compañera Gloria. El día de hoy está aquí con nosotros, el cual nos va a mostrar una diversidad de productos que el día de hoy nos está presentando en este extraordinario festival. Gloria, bienvenida. Muchísimas gracias. Platíquenos un poquito sobre los productos y lo que usted realiza, lo que nos está mostrando el día de hoy en este gran festival. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Gloria Cuevas. Yo elaboro cosmética artesanal con herbolaria y aromaterapia, aceites esenciales. Mi línea más que nada es para el cuidado de la piel, como son jabones terapéuticos, aguas florales y cremas. También tengo una línea de champú, champús para la caída y el cuidado del cabello. Mi marca es Copal. Este, más que nada, pues son productos para el cuidado y la salud. Nos comenta nuestra compañera Gloria, este, que pues bueno, aquí tiene estos productos y especialmente vemos champús. En extraordinario vemos algunos productos de champú, champú capilar, anticaída especialmente y uno de los productos que mantiene es el romero, la acuacia, sábila, nogal, o sea, productos naturales, los cuales funcionan pues para la caída del cabello. Es importantísimo este tipo de champús, Gloria, y especialmente que son naturales, ¿no? Sí, exactamente, están elaborados con plantas, o sea, y no tienen químicos, se producen artesanalmente también más que nada. Estos champús, ¿ustedes los producen? ¿Usted los elabora? Sí, desde la base, desde las plantas, el aroma y todo, yo los elaboro también, este, por ejemplo, repelente de mosquitos también, utilizo plantas, utilizo aceites esenciales. Entonces, para todos aquellos que siempre nos andan molestando en la noche, pues aquí nuestra amiga Gloria también de una forma casera, natural, también artesanal, realiza también repelente para mosquitos natural, este se rocea en donde en el ambiente o en algún lugar. En la piel es apto también para bebés, o sea, no tiene ninguna repercusión, sí, lo puede usar con toda la confianza para un bebé. Es decir, que lo puedo rociar en la piel de cualquier miembro de la familia, en el ambiente también, y funciona. Sí, sí, funciona. Está hecho a base de aceites esenciales y plantas como la citronela, el romero, el té de limón, sí. Platícanos, Gloria, ¿dónde te podemos encontrar? Es decir, entendemos que estos dos días vas a estar aquí con nosotros en este extraordinario festival que es todo un éxito, muchísima gente está dándose la vuelta aquí con nosotros, pero más allá de estos dos días, ¿dónde más te podemos encontrar? Mi página es Copal, cosmética y productos artesanales en Facebook, y ahorita pues es por el momento estoy ahí nada más, y por mi teléfono, por mi WhatsApp. Sí, bueno, ya lo saben amigos, acá lo tengo creo, ok, ya lo saben amigos, busquen en Facebook Copal, que es una extraordinaria marca de nuestra amiga Gloria, la cual son productos 100% naturales que ustedes podrán ayudar, y si usted quiere contactarla, si usted quiere de alguna manera hacerse acreedor o acreedora, no solamente de estos productos, sino de otra diversidad de productos que tiene, lo puede hacer con Gloria Cuevas, cosméticos y productos artesanales, el WhatsApp de aquí de la compañera es el 33-1809-3419, se los narro para la gente bonita de la radio, 33-1809-3419, Facebook, arroba Copal, C-Y-P-A, ese es el Facebook donde podrán localizar a nuestra amiga Gloria. Muchísimas gracias, y pues esperemos de que estés todavía aquí con nosotros mostrando esta maravillosa gala de productos. A sus órdenes, muchas gracias. Pues continuamos con más en esta gran cobertura, hoy por parte de Grupo Promomedios Mendoza, a través, sin duda alguna, de las instalaciones del Hotel Misión. Regresamos. Bueno, compañeros, tenemos para ustedes otra extraordinaria entrevista en esta cobertura especial por parte de Grupo Promomedios Mendoza. Quiero anticiparles y agradecerles mucho a las instalaciones de Misión Guadalajara, Misión Carton, el cual de hoy nos hospeda en estas instalaciones, y el día de hoy tenemos aquí a nuestro compañero, el cual, él es de, nada más ni menos, una gran tienda, la cual nos va a presentar. Tenemos el día de ahora a... A Namat. ¿Qué tal, compañero? Pratícanos un poquito sobre tu marca, prácticanos un poquito qué es lo que estás ofreciendo el día de hoy. Pues estamos ofreciendo nuestras artesanías, nuestros productos hechos a mano, también en colaboración con un diseñador gráfico, haciendo stickers, playeras. Nuestra marca se llama Espiral Infinita, inspirada, pues, en esta espiral que se encuentra en la naturaleza y en todos lados. Bueno, pues aquí nuestro compañero nos muestra Espiral Infinita, el cual es una tienda la cual muestra una diversidad de artesanía, pues, de una gran variedad. Pratícanos un poquito cuáles son los diferentes productos que estás manejando, o que nos traes el día de hoy. El día de hoy, pues, estamos trayendo extracto de CBD con THC, en colaboración con un doctor. También te hacemos... ¿Qué función tienen estos THC? El THC o el CBD, pues, ayuda para múltiples enfermedades, múltiples aflicciones, ya sea el insomnio, la memoria, el estrés. También ayuda para diferentes enfermedades fuertes como la artritis, el cáncer, el SIDA, para muchísimas enfermedades. Ok, y también veo que manejas el tema de los anillos, también manejas una variedad de anillos y también por acá de dijes. Así es, manejamos, pues, la bisutería de las piedras, los aretes, le ponemos, pues, minerales, algunos más exóticos, otros más comunes, manejamos el alambre, el acero inoxidable, hacemos estos anillos ajustables, tratando de hacer una estética armónica con la pieza de mineral. Platícanos un poquito, espiral infinito, ¿dónde lo podemos encontrar? Entendemos que estos dos días, hoy y domingo, pues, se encontrarán aquí en este gran festival, pero más allá de estos dos días, ¿en dónde más podremos localizarte, contactarte, para encontrar esta diversidad de productos? Bueno, pues, principalmente en bazares como en Chapultepec, principalmente en la Universidad de Guadalajara de Cucua, Centro Universitario de Ciencias Biológicas de Agropecuarias, ahí es su servidor estudiante de biología, ahí nos encontramos casi toda la semana, y, pues, en redes sociales es como pueden contactar con nosotros y mandarles la actualización de los productos que tenemos. Bien, pues, ahí lo tienen, una invitación más para que puedan visitar espiral infinito, infinita, y, bueno, pues, de esta manera que puedan ustedes poder tener acceso a toda esta diversidad de productos que maneja. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, y, pues, déjense venir aquí al hotel, que se está poniendo muy bueno aquí. Continuamos con más. ¡Más! 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 Amén. 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 Amén.